El tiempo de reconocernos Ir al encuentro, echar a andar Tener el corazón abierto a los demás Como maristas caminar Un mismo latido Somos uno en la diversidad Tantas voces y un solo horizonte Que alcanzar Juntos caminamos, juntos somos más Compartimos vida como champañar Soñando el futuro bajo un mismo cielo Al mismo compás Juntos caminamos, dando el corazón Saliendo al encuentro, dejando el temor No existen fronteras Todo es posible si lo hacemos juntos Descubrir senderos nuevos Hacer camino al andar En cada paso, tejer sueños Y construir comunidad Un mismo latido Somos uno en la diversidad Tantas voces y un solo horizonte Que alcanzar Juntos caminamos, juntos somos más Compartimos vida como champañar Compartimos vida como champañar Soñando el futuro Segundo, vacunismo Cielo al mismo compás Juntos caminamos, dando el corazón Saliendo al encuentro, dejando el temor No existen fronteras No existen fronteras Todo es posible si lo hacemos juntos